El comité de empresa de la empresa Digitex de la Carolina, una empresa dedicada al sector de contact center, lo que se ha conocido en otro tiempo como telemarketing, que tiene más de 600 trabajadores y que es el número de trabajadores la segunda empresa de la provincia, después de Valero, como centro de trabajo. Decir que Comisiones Obreras mantiene un conflicto abierto en la negociación del convenio colectivo de ámbito estatal de contact center, porque la patronal estatal de este sector está en una posición numantina que no quiere entrar para nada en las reivindicaciones sindicales, que no solo son de carácter salarial, que tienen un peso importante, pero sobre todo de carácter social y de medidas de conciliación, que nos parece que es el momento para profundizar en eso. Pero, como decimos, esta situación de cerrazón en el convenio estatal provocó la convocatoria de huelga general hace algunas semanas. En su momento ya publicamos la información que afectaba a este centro. Estamos hablando de un centro de trabajo donde hubo un seguimiento superior al 95% en la huelga. O sea, el paro fue total y absoluto en el centro de Digitex, de la Carolina. En ese sentido, el sindicato está muy satisfecho porque entiende que el seguimiento de los trabajadores se debe básicamente a que entendieron los motivos y entendieron la posición sindical. Fruto de esta situación se ha generado un escenario en el que, si bien la patronal estatal no se ha movido todavía de manera significativa de su posición dentro del convenio estatal, sí hemos conseguido, con la dirección de Digitex, firmar un acuerdo que nos parece muy importante, un acuerdo novedoso y que incorpora elementos que ahora va a... Durante el último trimestre de 2016 comenzamos una serie de movilizaciones del sector del telemarketing precisamente para poder firmar el convenio, un convenio que lleva paralizado bastante tiempo. Las plantillas de Digitex fueron muy sensibles con las movilizaciones y alcanzamos el 95-97% de seguimiento. Esto ha propiciado que la empresa entienda que verdaderamente tenemos un problema y adopte una posición mucho más negociadora y, digamos, que creáis por encima del convenio y mejorar las condiciones de los trabajadores de su plantilla. Entonces, ¿qué acuerdo es el que hemos firmado? Pues tiene repercusión salarial también, donde tenemos una subida de un 1% a partir del lunes de enero de 2017. Se nos realiza también el abono de los incentivos en vacaciones, que esto era algo que teníamos ya, digamos, ganado a través de la Audiencia Nacional, pero que no se estaba abonando y ninguna empresa lo abonaba. En Digitex ya se empezará a abonar también a partir de enero de 2017. La hora médica, la patronal, por ejemplo, quería recortarlas, hacerlas proporcionar a la jornada y no quería incluir, por ejemplo, que dicha hora médica sirviera de acompañamiento para hijos menores de 14 años y ascendentes de 65. En Digitex hemos conseguido mantener las 35 horas médicas y parte de ellas poder utilizarlas para acompañar a nuestros hijos o a nuestros mayores. Luego también, por ejemplo, nos encontramos con que se va a realizar la conversión y el contrato indefinido a los trabajadores que estuvieron anteriores, al 18 de junio de 2010, que más o menos afecta en la plantilla de Digitex cerca de unos 150 trabajadores aproximadamente. Y por último, bueno, nos encontramos con que era un sector en el que podíamos trabajar cerca de 11 días seguidos y hemos conseguido rebajar que la jornada no supere nunca los ocho días consecutivos de trabajo. Ha tenido muchísima repercusión en el centro. Evidentemente, desde aquí agradecemos también a los trabajadores el esfuerzo que han hecho durante las jornadas de huelga, que si no hubiese sido del seguimiento que hemos explicado hace un momento, esto no se hubiese podido conseguir. Una de las grandes empresas que tenemos en nuestra provincia. De hecho, la repercusión que va a tener en la localidad de Linares está puesta en marcha de un acuerdo entre Digitex y Comisión Obrera, sobre todo a los 300 trabajadores o más de 300 trabajadores que conforman la plantilla de Digitex de la localidad de Linares. Es cierto que Comisión Obrera no aboga, en la mayoría de los casos, por acuerdos de empresa, sino que preferimos acuerdos de sector, que es lo que realmente ampara al colectivo de trabajadores. Pero en este caso, viendo la cerrazón que la patronal viene ejerciendo sobre el colectivo de contrascentes, no ha quedado más remedio que llegar a un acuerdo parcial con Digitex para intentar desbloquear el asunto. Esto viene a demostrar que cuando las organizaciones sindicales y los trabajadores dan un paso al frente, los resultados son óptimos. Cuando se pone en tela de juicio cuál es la labor sindical o a qué nos estamos dedicando, pues la muestra de que los resultados pueden ser favorables son los que acabamos de exponer encima de la mesa. No solo son mejoras, como ha dicho Pepe Social o como ha dicho Abraham, salariales, sino sobre todo en la estabilidad en el empleo que se va a conseguir en la plantilla de Digitex. Gracias.